hola hola mis amigas y amigos de youtube nuevamente sean bienvenidos a este su canal en esta ocasión estoy nuevamente acá con ustedes y quiero mostrarles dejarles y presentarles una plantita más mis amigos y amigas vean qué preciosura de planta la que yo tengo por acá observen esta plantita pues es muy pero muy hermosa observen tengo entendido que esta planta si usted la tiene como un poco más expuesta a lo que es el sol no crece así como me ha crecido a mí que ha crecido un poco separada observen porque pues yo la tengo en interior si recibe mucha pero mucha iluminación pero no recibe lo que es digamos el sol directo sino que es un sol como filtrado el que ella recibe todos los días así que pues mis amigos y amigas por acá les dejo esta bonita planta observen que yo la conozco con el nombre de bananito no sé si es esta la que se llama así bananito o es otra porque hay varias de estas plantitas pero pues acá les dejo esta mis amigas y amigos si yo me he equivocado en el nombre por favor pues déjenmelo saber observen que chulada a mí me encanta como está aunque no de no está como debería pues me han dicho que debe de crecer un poco más junta lo que son sus sus cositas estas deben de crecer más más unidas pero pues como les digo el motivo es ese porque yo no la tengo expuesta demasiado a lo que es el sol pero mis amigas y amigos pues voy a mostrárselas espero que sea de su agrado esta que les estoy mostrando acá son las puntas y ya pues una vez la corte porque estaba demasiado larga le corte y vean cómo va nuevamente vean la distancia que hay de acá a lo que es el suelo observen es mínima la distancia que hay así que en un dado caso me tocará nuevamente volver a cortarle porque ya ha crecido bastante nuevamente así que pues voy a proceder a mostrárselas yo la tengo pues colgando esta es una plantita colgante y quiero que la vean mis amigos así que observen la ahí como les digo es en la punta hasta ahí está y voy a comenzar a mostrárselas vean cómo es que esta planta está de perfectamente larga y bella observen que pues a pesar de no tener la calidad que debe tener para mí pues es espectacularmente hermosa observen y la tengo en esta maceta vean ahora porque pues yo no saco esta maceta cuando estamos en temporada de verano a lo que es el exterior el motivo es pues mis amigas y amigos que esta maceta donde está plantada pues no tiene agujeros observen no le hice agujero cuando la plantea acá y era una plantita muy pero muy pequeña y poco a poco yo iba cruzando las ramitas que iban naciendo así las cruzaba por un lado para el otro para que se me fuera agarrando para que fuera dando raíz y esa es la forma en que yo he logrado que esta maceta se ponga de esta forma observen acá está vean por este lado pues tiene más pocas observen pero se las voy a dejar un poquito más retirado esta es la belleza que ustedes pueden apreciar cuando ven esa bonita plantita vean ahí está y pues ahí está de donde yo la tengo colgada observen lo que les digo pues yo cruzaba lo que eran las las puntas cuando va dando nuevos brotes como este por ejemplo yo lo voy cruzando para el lado donde tiene más poco y así he logrado que esta maceta se ponga así de preciosa mis amigos y amigas vean qué bonita está esta plantita observen es una planta pues acá donde ustedes la ve esta plantita acá en este lugar yo no tengo lo que es calefacción en este lugar es bastante frío en el invierno cuando estamos en la temporada de invierno que neva por acá pero ella ahí donde está ella ahí pasa el invierno entonces mis amigos y amigas ella aguanta muy pero muy bien lo que son las heladas o los climas fríos a lo único pues que se pone un poco más triste y en el verano pues ustedes la ven que ella está muy pero muy feliz observen bien aquí la pueden observar como les digo pues yo la la agarré venía en un arreglo y solamente me quedó esta porque lo demás pues ya venía en un arreglo de suculentas y venía una pequeñísima cantidad pero pues ya tengo como quizás un año un poquito más de un año con ella y observen mis amigos y amigas que preciosa se está poniendo día tras día ahí está me gustaría disfrutarla un poco más en el interior de mi hogar pero pues si aún acá ella está creciendo separada vean separada de cómo debería de ir un poco más unida me imagino que si la pongo más a la sombra ella crecería un poco más alejada una perlita de esa de la otra entonces por eso mejor la voy a dejar acá para que ella pues al menos se vea así como se ve en este momento ya que no se ve tan fea porque pues si se aleja un poco más una perlita de la otra pues se va a ver muy demasiado separada observen en lo que son las puntas mis amigos y amigas les voy a mostrar esto vean cómo esto ramifica cuando ya está bastante larga esta venía siendo una sola observen estaba desde allá venía así y acá en la punta vean cómo ramificó entonces si yo quisiera reproducirlo esto es bastante fácil bastante sencillo cuando ya está así con bastantes ramificaciones vamos a cortar acá más o menos por acá y la pondríamos en la tierra eso es fácil para que esta plantita de raíz es muy sencillo como les digo yo solamente cruzaba una para de un lado para el otro y ellas pues se fueron adaptando muy fácilmente fueron dando raíz y todo ahí se ve que tiene su hermosa raíz pues observen eso que ven ahí es cáscara de huevo yo le he puesto cáscara de huevo para que pues ella tenga un poco de nutrientes hace poco se lo puse por eso usted lo ven que está bastante encima vean pero poco a poco pues se va a ir incorporando a lo que es el sustrato observen así que pues mis amigas y amigos acá les muestro esta otra hermosa plantita espero que sea de su agrado por acá tengo otra se las voy a dejar pero esta pues aún estoy batallando con ella vean pues esta estoy tratando de que se me llene más pero iba va muy pero muy bien observen ahí está si ustedes ven pues ahí están esas ventanas son ventanas toda alrededor de este cuartito está lleno de ventanas de vidrio y el sol entra demasiado fuerte es por eso que yo he puesto esa tela y para proteger que el sol no entre demasiado fuerte y me quemen las plantas que yo mantengo en este lugar pues en este lugar tengo bastantes plantitas las que a veces se me ponen malitas o algo así yo las traigo para este lugar y es como el lugar donde yo pues trato de que ya se vayan recuperando así que pues mis amigas y amigos como les digo acá tengo esta otra estas que como les dije de la a mí me encantaría disfrutarlas en interior pero pues no hay mucha distancia están cerca de donde está mi cocina y yo pues las puedo observar día tras día si usted sabe mis amigos y amigas y esta plantita le gusta más a exterior o más por favor déjenmelo saber ya que pues lo que yo tengo entendido es que si le gusta lo que es el tiempo en exterior pero pues a no sé si se quema al sacarla un poco exponerla un poco más a lo que es el sol directo así que pues mis amigas y amigos y acá está vean qué preciosa yo la veo hermosísima la verdad la veo hermosa y pues como les dije las reproducciones que yo voy haciendo pues me toca ver dónde las voy colocando porque ya tiene bastante vean y acá está muy pero muy preciosa observan las voy a dar un toma algo alejado vean cómo se ve observa ahí está ella vean cómo se mueve ella quiere que la observen bien ustedes quiere que la observen completamente cómo se ve de preciosa por eso ya se está moviendo ahí así que mis amigos y amigas aquí está esta otra hermosa plantita y me voy a ir despidiendo de ustedes no sin antes darles un taquito de ojo yo sé que ustedes les fascinan estas chuladas vean cómo están de hermosas acá por acá tengo otra ahora le di riego y me dio esa sorpresa ven cómo viene de bonita y estas son de las de las violetas que yo reproduzco mis amigos y amigas vean cómo está esta ya de chula de hermosa y esa pues la primera floración que me va a regalar y pues acá está mi bonita violeta africana también entonces mis amigos y amigas y también les voy a mostrar esta otra observen tengo esa otra por ahí y también está muy pero muy preciosa también acá en este cuartito tengo mis cactus navideños observen vean ahí están los que yo les muestro en navidad que están floreciendo están por acá y vean cómo vienen de nuevos brotes observen estas plantas y yo cuando ya está demasiado frío les pongo en el interior y también vean la sorpresa que me ha dado esta vean qué bonita la floración que me está dando en esta temporada y eso es debido al cambio de temperatura ya que cuando está tan en floración yo las pongo en interior luego las saco para acá ellas sienten un cambio en la temperatura y es por eso que me han regalado flores pero estos cactus son cactus navideños todos estos que les estoy mostrando son cactus navideños pero pues porque no verdad porque no disfrutar si ellas quieren regalarme esa bonita floración pues es bienvenida vean observen qué chulada de estas florcitas de este cactus navideño tengo pues ustedes ven ahí todos esos son mis hermosísimos cactus navideños navideños tengo bastantes incluyendo ese grandote que tengo ahí está muy chulo muy pero muy bello muy grandote y muy pero muy bello muy grandote y pues mis amigas y amigos también tengo lo que es el cactus de pascua por acá y también está igual está dando nuevos brotes nuevas hojitas y él está muy feliz muy contento así que pues mis amigos y amigas sin más que decirles solamente quería mostrarles ahí o presumirles mis bonitos cactus navideños vean qué grandes y bellos se ven como les digo este es un rinconcito mágico que yo tengo por acá y pues terminando con este vídeo me voy a ir despidiendo espero les guste esta nueva plantita como les digo es muy pero muy preciosa y acá se las dejo con mucho cariño mis amigas y amigos así que llegó hasta acá cuídense se despide mar y les presenta plantas y más y será hasta una próxima adiós y y y Gracias por ver el video.